Candelaria Ochoa 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 las Mujeres del Gobierno Federal, de marzo de 2019 a junio de 2020. También ha sido diputada federal y hoy es regidora en el Ayuntamiento de Guadalajara para el periodo 2021-2024, donde preside la Comisión de Cultura, Espectáculos y Festividades Cívicas. Aquí estamos de nuevo con usted, un gusto tener con nosotros a Candelaria Ochoa. Bienvenida, estimada Candelaria, que nos acompaña desde Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias por la invitación, John. Es un privilegio tenerte, Candelaria, para seguir con estos diálogos que hemos estado haciendo ya hace ya un par de semanas sobre el tema de la violencia de género, sobre la lucha por la igualdad en nuestro país, que hemos avanzado mucho, pero también nos falta mucho. Y entrevista, política, en la materia. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que tú has tenido en estas, pues ya, décadas, décadas de lucha por la igualdad de género? Pues mira, yo creo que una de las cosas que más he aprendido es que en estos 35 años, más o menos, de activista, he también observado en qué cosas hemos fallado y en qué cosas tendríamos que mejorar, o por lo menos mostrar un discurso diferente. Entonces, creo que eso ha sido interesante. Creo que siempre le hemos hablado de la violencia a las mujeres. Siempre les hemos dicho, miren, la violencia contra las mujeres es esto y esto y esto, y tiene tales consecuencias y tales formas de presentarse. Pero al mismo tiempo hemos abandonado un discurso, o por lo menos no le dimos importancia al discurso dirigido a los hombres, a los violentadores. Y me parece que esa es una cosa que yo he aprendido en estos 35 años de activismo. O sea, que no es una lucha de unos contra otros, sino todos juntos. Así es, y que además es importante decirle a los hombres que la violencia que ellos ejercen termina con las vidas de las mujeres y que cuando ejercen la violencia psicológica están dañando a la persona, pero también están de alguna manera viciando, lastimando el tejido social alrededor de eso. Pero los hombres pueden ser feministas. Estima Candelar, yo estuve en un debate ahí fuerte con unos amigos el otro día sobre eso. Yo de repente me gustaría considerarme feminista, en el sentido de que reconozco las desigualdades estructurales que existen entre mujeres y hombres, y me comprometo a hacer lo posible para atender eso. Pero luego me dicen que estoy intentando suplantar un papel que no me toca, que los hombres más bien no podemos ser feministas, podemos apoyar a la causa feminista, pero ahí pasar a ser feminista como tal. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, yo sí creo que los hombres pueden apoyar la causa feminista, y por supuesto eso tiene mucho que ver con cómo también ellos revisan sus prácticas de violencia y de masculinidad que les han enseñado. Pero ser feministas pues tiene que ver con una posición de mujeres. En ese sentido digo, pues sí, los hombres deberían colaborar. Y mira, John, yo te quiero decir que hay muchos hombres que de alguna manera están comprometidos con este debate, con esta revisión, no solamente teórica, sino también práctica de las masculinidades. Entonces yo sí creo que hay hombres profeministas. Muy bien, bueno, hombre profeminista, entonces eso sería el término para no me cometer algún error por ahí. Este, y el feminismo es necesariamente también antinealiberal, o puede haber feminismos legístimos de derecha. A ver, yo creo que el feminismo tiene un abanico muy amplio, ¿no? Pero a mí me parece, y eso es algo que yo de alguna manera le presenté al presidente de la República cuando estuve con él. El feminismo tiene dos fuentes muy importantes. Ser de izquierda, porque el feminismo nace en la izquierda, porque critica centralmente la desigualdad, y también un feminismo social y comprometido, porque cuestiona también las relaciones de poder económica. Entonces, de alguna manera es una cuestión de izquierda, porque cuestiona las relaciones de poder y también las relaciones de poder económico. Entonces, para mí el feminismo tiene que ver con la izquierda y con un compromiso social. Para mí eso es el feminismo. Bueno, como dice Rita Segato, que nos ha visitado varias veces aquí en la UNAM en los últimos años, ella dice que la lucha feminista va necesariamente junto con la lucha de clases, la lucha antiimperial, ubicar al patriarcado es algo que maneja en el fondo las cuestiones de los desequilibrios de poder. Pero entonces, ¿qué dirías tú a una mujer de derecha, de la alta burguesía, que defiende sus derechos también contra su marido? También pueden ser víctimas de violencia de género, ¿no? El hecho de que uno sea de clase alta no le exime de esta estructura también patriarcal. ¿Cómo te relacionas con esas luchas, pues? Mira, yo creo que el feminismo ha tenido históricamente para mí tres escenarios muy importantes. La lucha por la igualdad política, por supuesto, fue un gran tema y sigue siendo, todavía hoy se nos escatima estar en los puestos públicos, todavía se nos critica mucho más porque es la hija de, la esposa de, la amante de, o sea, todavía las mujeres no tenemos autonomía política para estar en los espacios donde se toman las decisiones. Por eso digo que todavía somos unas intrusas en la política, ¿no? Entonces, ese es un tema. El otro es, por supuesto, el tema de la violencia contra las mujeres. Y ahí sí, las mujeres de todas las clases sociales, de todos los niveles educativos, podemos estar a expensas de violencias. Y el otro tema, que para mí es prioritario, es el derecho al cuerpo. Si las mujeres de derecha o de izquierda no están de acuerdo con estos tres presupuestos, estamos mal. O sea, entonces no defiendes los derechos a la autonomía de las mujeres, ¿no? Entonces, si alguien de derecha dice, yo sí estoy a favor del derecho al cuerpo, ah, pues entonces ya no es de derecha, porque la derecha pone en el centro el sojuzgamiento del cuerpo de las mujeres. Y también en la izquierda no todos están a favor del derecho al cuerpo de las mujeres. Entonces decía alguna vez un maestro, cuando los hombres de izquierda no están a favor de los derechos y la autonomía del cuerpo de las mujeres, entonces son de derecha. Así que la izquierda también tiene que revisar esos tres presupuestos en los cuales el feminismo, digamos, centra su demanda. La izquierda implica congruencia, entonces, ¿no? Mínimo, ¿verdad? Ajá. Pero sí hay un uso político del feminismo de parte de, por un lado, pues algunas derechas, por otro lado, algunas redes internacionales de social civil. O sea, sí se utiliza este tema para golpear y pegar, en particular, a gobiernos de izquierda, o esto es una teoría de la conspiración. Porque esto ha sido un debate fuerte desde hace varios años, desde que estabas en el gobierno federal, aquella primera marcha, bueno, no fue la primera, sí, sí, fue el 8 de marzo del 19, el segundo realmente. No, no, sí, claro, el 19 fue la primera marcha, cuando ya era gobierno de López Obrador, porque él entra en diciembre del 18, ahí estabas tú, todavía también en 2020, el 8 de marzo, el de la segunda, cada 8 de marzo, surge otra vez este tema. El presidente suele, ya le ha bajado un poquito, pero suele descalificar algunas expresiones feministas, como una conspiración de la derecha o una sociedad civil internacional, internacional, y por otro lado, hay quienes defienden ahí. Entonces, ¿cómo entender esa telaraña? ¿Cómo desarmar la madeja y entender de fondo lo que está pasando? Pues mira, yo lo dije hace muchos años, pero ahora ya tiene una denominación en inglés, el pinkwashing, ¿no? A ver, ¿cómo son las palabras? Pinkwashing. Ah, de rosa. Yo había hablado hace algunos años del feminismo rosa, de cómo sí eres feminista, pero no tan feminista. Sí cuestionas el poder, pero no tanto. Sí cuestionas el capitalismo, pero no tanto. Entonces, bueno, cuando se hace toda una política del pinkwashing, lo que haces es invisibilizar las tres demandas feministas que me parece que son el pilar. Entonces, yo creo que las feministas también tendríamos que revisar eso. Y las grandes marchas estas del cuestionamiento, por ejemplo, a la justicia, que yo creo que ese es un tema prioritario en el feminismo que deberíamos poner muchísima atención. Y que yo cuando estuve en CONAVIM, en el gobierno federal, insistí. Tenemos una gran deuda del poder judicial a las mujeres. Y ahí es donde está el gran meollo del asunto. El gran cuestionamiento a las fiscalías y a los poderes judiciales de cómo no se sanciona la violencia contra las mujeres. Porque desde el Ejecutivo se pueden hacer un conjunto de políticas, pero esas son de atención y de prevención. Pero la justicia tiene que ver básicamente con las fiscalías para la procuración de justicia, para la presentación de culpables o para el armado de casos de culpables, de violencia contra las mujeres y la sanción. Y ahí yo creo que es donde está el gran tema pendiente para la justicia de género. Sí, cada uno de los poderes entonces tiene su responsabilidad. El poder es incorrecto echarle la culpa al presidente por problemas, más bien en las fiscalías y en los tribunales. Pero el presidente también tiene una responsabilidad de liderazgo en el tema. ¿Sientes que el observador ha rectificado un poco su discurso o nunca había un problema? ¿O cómo estamos ahí en términos del discurso presidencial en este tema? Mira, yo alguna vez le comentaba a la secretaria de Gobernación que el presidente no tenía por qué saber todos los temas. Y que en todo caso quienes debemos o deberíamos de haber dado respuesta, pues somos las funcionarias encargadas de ese caso o de esos casos o de esos temas. Y me parece que ahí hemos carecido de tener una interlocución mucho más directa. Yo te quiero contar que alguna vez, creo que en 2009 o 2010, no me acuerdo, hicimos un evento acá con el presidente en todas las giras que hacía desde el 2006 en adelante. Y tocó un 8 de marzo. Y cada vez que yo intervenía, porque yo era la morenadora prácticamente en todos los eventos del presidente, y yo intervine siempre con alguna frase o algún pensamiento en el marco del 8 de marzo. Y él me dijo, no desaproveches el micrófono. Y le dije, no, pues usted me ha dicho que no lo desaproveche, ¿no? Entonces creo que ahí teníamos o tenemos que hacer todavía un trabajo de mayor finura para transmitir que el tema de las mujeres es un tema que nos importa a todas y a todos, porque somos el 52% de la población. Y en las dos ocasiones, bueno, yo estuve creo que cinco veces en las previas a la mañanera, y en dos mañaneras, y cuando yo le presenté la ley de acceso ilustrada, que nos mostraba una ley que siempre están en el cajón, que las mujeres y los hombres no las conocen, que a veces las conocen los diputados, pero que a veces el Poder Judicial tampoco la conoce, que a veces en las fiscalías tampoco saben que existe, y que la gran mayoría de mujeres y hombres no sabemos que hay una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y a mí se me ocurrió hacerla ilustrada, para que fuera de fácil acceso, y el presidente le llamó mucho la atención. Entonces decía, ah, muy bien. Y luego le manifesté que las mujeres de cualquier clase social pueden vivir violencia, e hicimos un trabajo de un video, porque fíjate que llegué a Puebla y una señora se me acerca y me dice, cuando yo vine aquí al Centro de Justicia me di cuenta que no era normal que yo viviera violencia, y entonces desde entonces he revisado qué hago, y entonces yo que anoto todo y que se me hacen clic mentales muy rápidamente, dije, claro, también tenemos que hablar de las cosas buenas, no, cuando las mujeres logran salir de las violencias, de los ciclos de violencias, no transmitimos eso, no le decimos a otras mujeres, miren, sí se puede, sí se logra salir de la violencia. Entonces hicimos una convocatoria pública para hacer un libro, y después un video, que no sé si están todavía en la página de Conavim, estaban, que se llama Te Cuento una Buena Historia, y cuando el presidente vio los tres minutitos de video, claro, se sorprendió de cómo las mujeres de clases sociales muy altas hasta de clases sociales bajas pueden vivir esa violencia, y esa fue una extraordinaria experiencia porque hablar con las mujeres, no todas se atrevieron, todas las que salieron en el libro, no todas se atrevieron a decirlo en video, pero las que se atrevieron, incluso ellas mismas decían, fue muy importante decirle a la cámara que yo viví violencia, pero que logré superarla. Entonces esas experiencias me parece que también tenemos que contarlas, experiencias buenas de cuando las mujeres cierran esos ciclos de violencia y tienen procesos cognitivos de cambio. Eso es muy importante lo que comentas, fíjate, porque sí tienes razón, mucho del discurso gira alrededor de la victimización, que es real, hay muchas víctimas, mucho dolor que se tiene que reconocer, denunciar y actuar en función de eso, pero también hay historias de victoria, y eso hasta ayuda luego a sensibilizar más, que no sea solo negatividad, sino historias positivas. Me encantaría ver esos videos, a ver si nos los comparten, los podemos poner aquí también a la disposición de nuestro público, porque es el tipo de esfuerzos que hacen falta. Vamos a ir a un breve corte, estimada Candelaria, para regresar y practicar más sobre tu gran trabajo en Conavim y también sobre tu trabajo hoy como regidora feminista de izquierda en Guadalajara, que va a ser un reto cotidiano muy fuerte. No se vayan, ahorita regresamos con Cande Ochoa aquí en Diálogo por la Democracia. Aquí estamos de regreso con Candelaria Ochoa, gracias Cande por seguir con nosotros, nos acompaña desde Guadalajara, Jalisco. Estabas platicando sobre tus esfuerzos, tu trabajo importante como titular de la Comisión Nacional de Víctimas, en materia de género. No, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Gracias, gracias por el título completo muy importante. Esta es la oficina del gobierno federal responsable de aplicar los protocolos y los acuerdos internacionales en esta materia, de coordinar también la implementación de la ley general en la materia. ¿Cuáles fueron todas las funciones de su oficina? Que sigue ahí ahorita, bajo la responsabilidad de Fabiola Alanis. ¿Cuáles son las responsabilidades de esta oficina y cuáles fueron los logros más importantes que tuviste durante tu gestión? Mira, lo primero que yo hice fue visitar los 18 estados con alerta de violencia de género. Fue muy importante porque cuando llegué me decían, es que nunca habían venido en algunos estados. Entonces, bueno, lo primero fue ir a entrevistarme con los gobernadores para decirles, bueno, pues yo soy la titular y su tarea es esta. Entonces, pusimos como muy en papel y lápiz las tareas que le toca a los gobiernos ejecutivos en términos de prevención y atención. Le toca a los ejecutivos hacer políticas de prevención en materia de campañas, etcétera, y de atención, que son los centros de justicia. Y luego nos reunimos con los fiscales, prácticamente con los 18 fiscales, y también con los 18 presidentes de los tribunales superiores de justicia. Entonces, en cada uno fuimos diseñando un plan de trabajo. Y mira, te quiero decir, por ejemplo, con alguna fiscalía, pues tenían cerca de 18 mil casos que no estaban resueltos. Los tribunales superiores de justicia. ¿18 mil casos de feminicidios? Violencia contra las mujeres. ¿En qué estado fue eso? En Oaxaca. Mira. Y había otros estados que tenían rezagos menores, pero que eran expedientes rezagados. Entonces, les hicimos una propuesta de capacitación para diseñar una forma de integración de expedientes mucho más ágil y rápida, y poderla pasar a los tribunales superiores de justicia. También estuvimos trabajando con los tribunales superiores de justicia en Tabasco, en Hidalgo, en Morelos, en donde la idea era también, bueno, cómo podemos hacer un trabajo mucho más ágil y sobre todo de justicia. Y bueno, también en los centros de justicia para las mujeres. Visité, no los 18, pero casi los 18 centros de justicia de las entidades que tienen alerta de violencia de género, y además detonamos una alerta de violencia de género en Puebla, que fíjate, John, que normalmente se piensa que la alerta de violencia de género es al gobierno estatal, pero en realidad quienes tienen la alerta de violencia de género son los municipios. Entonces, nosotros diseñamos una alerta de violencia de género. Cuando llegué, me di cuenta, además, que eran como una especie de machotes los que se les entregaban a los gobiernos de los estados, y no se hablaba en específico de la realidad de los municipios y de las entidades federativas. Entonces, cuando detonamos la alerta de género en Puebla, mandamos llamar a todos los presidentes y presidentas municipales para decirles, su tarea es esta. Entonces, allí sí involucramos a los municipios en esta responsabilidad de prevención y de atención de las violencias. A ver, vamos a poner paréntesis aquí, ya lo hemos hablado en los últimos programas con Sayuri Guerrera y con los María Estrada, pero creo que nos puedes ayudar a aclarar exactamente qué debe pasar cuando hay una alerta de género, cuando se declara una alerta de género en un municipio o un estado o una región, qué exactamente tiene que ocurrir en las diferentes órdenes de gobierno y la sociedad civil para atender esta alerta. Desde mi punto de vista, tendría que ocurrir una acción concreta, que es cómo garantizo que en mi municipio y en mi entidad no maten a las mujeres. Todo lo demás que han recomendado en otras alertas, qué si la promoción, qué si quién sabe qué, pueden ser muy importantes, pero en concreto tú lo que tienes que garantizar es que a una mujer no la asesinen. Y eso tiene que ver con varias alertas previas. Una, si una mujer ya denunció en alguna instancia de salud o de justicia que vivió violencia, tú tienes que garantizarle que no la maten. Dos, que si además esa violencia que vivió estuvo o intervinieron armas de fuego o armas blancas, con mayor razón tienes que garantizarle su vida. Y tres, por supuesto, cuando fue a denunciar que no se le revictimize. Por eso ahora como regidora estoy proponiendo una cosa que yo digo que puede ser novedosa. Tenemos un sistema de WhatsApp en los teléfonos que es así. O sea, yo te mando un mensaje y tú lo recibes en 15 segundos. Bueno, pues que el método de prevención para garantizar la vida de las mujeres sea una aplicación. Tú llegas a presentar una denuncia y te instalan un sistema telefónico en el que tú digas estoy bien o estoy en peligro. ¿Por qué? Porque si tú aspiras a tener los pulsos de vida que se llaman así para una actividad de emergencia, en realidad, mira, en Guadalajara tenemos cerca de 5.800 órdenes de protección. Pero de esas solo 168 mujeres tienen el pulso de vida. Por lo tanto, es ni siquiera el 10%. Y el pulso de vida es un botón, una... Un botón de emergencia que tú pulsas, que tú lo aprietas y que el sistema de seguridad dice, ay, esta mujer nos está diciendo que está en peligro. En cambio, si tienes una aplicación en el teléfono, puede ser una aplicación rapidísima. Y yo estoy proponiendo incluso, John, que pueda ser un convenio, que pueda hacerse un convenio con las telefónicas, con este compromiso de responsabilidad social, para que incluso las mujeres sin tener crédito puedan mandar un mensaje de auxilio o un mensaje de estoy viva, estoy bien, ¿no? Además, la ventaja de ese sistema es que es secreto, una pulsera, pues todo el mundo va a saber que tengas algo, ¿verdad? O sea, tienes que... Eso mismo es un paso fuerte. Igual hay mujeres que ni siquiera están en un contexto en que eso se permite y entonces en una app de manera más secreta en confidencialidad puedes estar mandando los mensajes y estar en contacto y ir haciendo acciones preventivas, ¿verdad? Así es. La otra que yo estoy proponiendo y que me parece que es muy importante que debe pasar cuando alguien tiene alerta de violencia de género es garantizarle abandonar el hogar y para garantizarle eso necesitamos tener apoyos económicos para poder rentar una casa de emergencia o vivir en un hotel sobre todo bajo tres condiciones que las mujeres tengan hijos menores de edad que dependan de ella dos por supuesto que tenga la orden de protección que se le garantice una orden de protección y tres que no tenga donde vivir que no tenga una red de apoyo familiar que le permita salirse de ese hogar ¿qué tenemos que hacer con el poder judicial? pues que le garantice a la mujer quedarse en la casa pero mientras sí o no ella necesita un espacio de emergencia un espacio en donde pueda salvar su vida y al mismo tiempo necesitamos una política para que las mujeres sean autónomas económicamente por eso por eso también estoy proponiendo aquí en Guadalajara que haya tres meses de apoyo económico para garantizarle un espacio donde vivir y que se le capacite laboralmente porque las mujeres necesitamos autonomía económica para tomar decisiones muchas de las veces las mujeres no rompen los ciclos de violencia pues porque están atadas a quien las mantiene a quien les da dinero para que coman entonces necesitamos romper esos ciclos de violencia y que las mujeres puedan garantizar su autonomía económica entonces me parece que hay todo un conjunto de acciones que deberíamos garantizar para decir sí y luego el otro muy muy importante es si hay una mujer que desaparece o que o una niña también garantizar que en el teléfono celular lleguen las alertas Amber o las alertas Alva porque nos llegan miles de mensajes todos los días de basura pero no nos llegan mensajes de emergencia entonces también estoy proponiendo de alguna manera estas propuestas se las hice a la secretaria de gobernación porque yo le decía mire si hacemos eso de las alertas que lleguen por el teléfono pues claro que muchas más personas se van a enterar inmediatamente que hay una mujer o una niña que está desaparecida y eso nos permitirá tener una red de conocimiento mucho mayor por si alguien vio a esa mujer y dice ay bueno yo la acabo de ver en tal lugar entonces bueno me parece que esas son las cosas de emergencia que tendríamos que tener me parecen fantásticas propuestas y además muy concretas que van directo al grano y resuelven el problema o por lo menos ayudan a que se vaya a resolver el problema que al final cuentas el problema quien tiene que atenderlo como bien dijiste el Poder Judicial o las fiscalías este has dicho varias veces que lo estás proponiendo en Guadalajara esto supongo que implica que hay cierta resistencia de parte de el gobierno local de parte del congreso local este o cómo va las políticas feministas y la perspectiva de género en Jalisco en particular bueno hay resistencias por supuesto que hay resistencias porque siempre se considera que la violencia contra las mujeres no es una violencia social ¿no? y sin embargo yo digo cuando se lastima a las niñas y a las mujeres se rompe el tejido social se rompe el tejido de una familia el de una colonia cuando hay una hay un feminicidio en una colonia pues todo el mundo está ciscado este cambian las formas de relacionarse allí entonces lo que tenemos que garantizar es que cuando por eso digo en la alerta de violencia de género lo que debe prevalecer es la vida de la mujer siempre entonces si hay una denuncia se tienen que hacer todas las medidas alrededor de ella para garantizar la vida y para garantizar que el tejido social no se dañe con el poder judicial fíjate que también trabajamos esta idea de bueno básicamente de tres cosas ahora lo he hablado con el presidente del tribunal en Jalisco tres cosas que también lo propuse a la secretaria de gobernación tener cada tres o cada seis meses por el rezago de expedientes que hay mira si tenemos un rezago del 95% en casos generales en temas de mujeres tenemos el 98% de rezago entonces yo le proponía que nos reuniéramos con los presidentes de los tribunales de justicia estatales para proponerles que cada tres meses o bueno cada seis se sancionaran delitos que tuvieran que ver con patria potestad porque los niños y niñas huérfanos por feminicidio pueden pasar años y no se resuelve la patria potestad y darle prioridad básicamente a las y los abuelos maternos porque hemos tenido casos en donde los abuelos paternos pelean la custodia o la patria potestad de sus nietos cuando los nietos vivieron el feminicidio de parte del padre hacia la madre entonces bueno yo creo que con estudios por supuesto y con todo el cuidado y la delicadeza se debería haber hecho ya lo propuse en Jalisco dos la alimentación o sea la responsabilidad alimentaria de los deudores también igual los niños y las niñas llegan a tener ya 18 años y el padre nunca se hizo cargo de la manutención de esos menores de edad y tres algo que aunque es una realidad en la ley todavía tenemos mucho rezago que es el divorcio exprés por violencia contra las mujeres entonces me parece que esos casos que digamos entre comillas podrían ser fáciles de dictaminar tendrían que tener una mayor agilidad en el poder judicial y podríamos solventar muchísimas injusticias que hoy se practican todavía de manera cotidiana pero la ley local de Jalisco proporciona las protecciones necesarias es cuestión de aplicación por violencia o también hacen falta nuevas leyes en Jalisco bueno falta que eso se haga una realidad ¿no? y ves voluntad del gobernador Enrique Alfaro es un feminista bueno Enrique Alfaro no es un feminista y a veces bueno lamentablemente también te quiero decir que muchas de las propuestas que se hacen pues incomodan al poder muchas de las propuestas feministas incomodan al poder yo creo que es normal porque algo que dije al principio es uno de los pilares es la participación política y la legitimidad de las demandas ¿no? entonces bueno este estado además siempre como se considera conservador no quieren dar un paso adelante tienen mayoría en el congreso del estado desde hace dos legislaturas y yo espero mira Morena ya lleva siete estados que garantiza el aborto a las mujeres que lo que lo necesitan porque casi siempre es por necesidad no es porque ay yo me voy a ir a practicar mañana un aborto ¿no? no y bueno Jalisco sigue sin dar ese paso ¿no? entonces bueno y hay muchas carencias o falencias todavía en las leyes estatales que yo se las he dicho pero que todavía no se toman cartas en el asunto bueno yo no soy diputada pero he estado en el congreso con las colegas con las amigas mira por ejemplo todavía se considera abuso sexual a los menores cuando es violencia sexual hacia los menores niñas niños todavía las mujeres somos tratadas como víctimas en delitos como la violencia sexual cuando en realidad tenemos que entendernos como sujetas de derechos entonces bueno todavía la ley los códigos civiles y penales son códigos muy atrasados en materia de derechos de las mujeres la violencia o sea eso está bien que esté tipificada como un delito la violencia en contra de las mujeres y en contra de las niñas la crítica tuya es que específicamente dicen la víctima la víctima y entonces siempre está impreso en la ley un sentido de paternalismo y no las mujeres sujetas de derechos claro ya entendí sí 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 muy bien no pues sí es que hace falta todo un cambio de mentalidad de cultura política las nuevas generaciones yo creo que vienen vienen muy bien con este tema nos están empujando a todos a cambiar renovarnos y que esto se normalice que ya no sea una exigencia radical sino que sea algo básico que nos dirija a las políticas públicas el quehacer institucional y la democracia misma ¿no? vamos a un segundo corte estimada Candelaria no se vayan colegas de nuestro estimado público regresamos ahorita mismo aquí en TVNAM con los diálogos por la democracia con Candelaria Ochoa aquí seguimos con Candelaria Ochoa muchas gracias por este fascinante diálogo sobre la política nacional el feminismo igualdad de género de los humanos este cambiando un poquito el tema Candelaria tú eres académica eres política has sido diputada federal funcionaria pública también eres activista social décadas en estas causas del feminismo este ¿cómo logras juntar estas diferentes cachuchas? ¿te jalan en diferentes lados o vas a encontrar alguna forma de sintetizarlos? ¿van juntos al final de cuentas? fíjate que afortunadamente para mí sí o sea yo logré académicamente estudiar los temas que como activista lo he hecho desde que tenía 18 años también logré ser funcionaria en estos temas y ser representante popular en estos temas entonces a mí me me ha funcionado muy bien como el conocimiento académico aplicado a la política pública porque además mi doctorado fue precisamente sobre política pública en particular atención contra la pobreza de género y a mí me ha funcionado muy bien porque he aprendido a tratar de traer la teoría de la política pública a la práctica y eso me ha ayudado y eso me ha ayudado mucho yo te quiero decir que yo hago mis propios discursos yo pienso las iniciativas luego alguien las escribe ya con más detalle pero yo digo a ver tal cosa a ver tal otra ¿no? entonces a mí me ayuda mucho porque me permite también reflexionar y hacer como una crítica y autocrítica feminista de qué no ha funcionado qué he hecho mal cómo hacerlo mejor y eso para mí ha sido como de mucha reflexión entonces he logrado que me paguen por hacer lo que estudio y que además en la política pública esto se transforme y se aterrice eso es lo más difícil ¿eh? Sí la sinergia es muy posible aunque luego como académicos nos acusan de ser poco neutrales poco objetivos cuando nos metemos participamos demasiado en nuestro objeto de estudio ¿no? no te han criticado la necesidad de ser demasiado activista así los comités dictaminadores dicen ah bueno ya perdió su rigor científico porque se metió al otro lado ¿no? a la calle fíjate que sí sobre todo al inicio que yo entré como activista a la academia decían ay pero es que es muy feminista ay pero es que es muy pro 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 derechos como si fuera un delito y luego después cuando fui funcionaria en la universidad de Guadalajara que coordiné el centro de estudios de género haz de cuenta el rector me manda decir mañana te toman protesta a tal hora y yo le dije espérame espérame voy a ir a hablar contigo dame cinco minutos y fui y le dije oye pero te quiero decir tres cosas una yo nunca voy a hacer política con los recursos universitarios porque ahorita también aquí hay un partido que hace muchos recursos digo perdón que usa muchos recursos públicos de la propia universidad para hacer política yo no o sea ni la voy a hacer en mis tiempos libres ni la voy a hacer con recursos ni una hoja de la universidad entonces quiero que te quede claro dos yo sí soy pegelista y de izquierda o sea mi fuerza política mi emoción política mi actitud política está en ese lugar y no está en otro ¿no? y tres no tengo energía para hacer política universitaria o sea ya después de esta política que a mí me parece en ese en este momento de mayor importancia pues no me da energía para meterme en la política interna entonces bueno pues el rector me dijo no 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 por supuesto lo sé y me parece muy bien le dije pero quiero que quede claro porque yo no voy a usar media hoja para hacer política a favor de un proyecto político con el que yo he con el que yo estoy convencida y he militado entonces bueno sí cuando me criticaron pero afortunadamente fíjate que logré lo que tres universidades logramos la primera ocasión que fue en 2009 que fue tener un presupuesto desde la Secretaría de Educación Pública para una política que yo denominé transversalización de la perspectiva de género en la Universidad de Guadalajara porque siempre hablamos de la igualdad hacia afuera trabajamos con las mujeres de las colonias populares con las mujeres de los grupos políticos con las mujeres pero no miramos al interior de las universidades entonces te quiero decir que eso fue para mí un gran logro volver a mirar al interior de la universidad las condiciones de desigualdad entonces hicimos seis proyectos muy interesantes desde el mejor centro de documentación con ese recurso ponencias magistrales en el Paraninfo y talleres con profesionales de la Universidad de Guadalajara dar becas John tú que estás en la universidad y que somos colegas normalmente a los alumnos y alumnas de maestría y de doctorado pues ya hay becas en Conacyt y otro tipo de becas para que estudien pero en la licenciatura no existen estos apoyos entonces yo propuse un recurso para que estudiantes de licenciatura fueran a presentar ponencias o fueran a encuentros y eventos de estudios de género para motivarles el estudio en esta materia y luego bueno pues por supuesto un recurso para que los indicadores universitarios hablaran de mujeres y de hombres porque normalmente y bueno esa es una cosa que yo he insistido y que lo trabajé teóricamente es cuando hablamos de género yo digo que tiene tres acepciones una acepción o una categoría descriptiva en donde dice las mujeres y los hombres donde están que hacen una categoría analítica porque dice y porque ellas y porque ellos están aquí y una categoría política y cuando digo política no es de política de partido sino de política de lo que implica transformar esas relaciones entonces le dimos a la coordinación de planeación universitaria un recurso que llegó a nuestro centro pero para que mostraran los lugares y los espacios en donde estábamos las mujeres y los hombres y finalmente una política de ¿cómo decir yo? de difusión de campaña para que las y los jóvenes revisáramos cómo se practicaba la violencia en los ámbitos académicos entonces hicimos dos diagnósticos uno sobre la currícula con perspectiva de género y uno sobre la violencia y una gran campaña que se llamó por ti por mí por todas por ti por mí por todos ¿no? ese lema de las escondidas cuando alguien nos salvaba pues era por mí por ti por todos por todos mis compañeros por todas mis compañeras entonces ese fue un gran logro que yo admiro mucho de cómo un centro como el nuestro tan pequeño que era porque éramos 12 personas hicimos un proyecto a toda la universidad y me parece que a partir de allí se ha estado discutiendo mucho más la violencia en los ámbitos universitarios por lo menos en el puesto es un tema esencial aquí en la UNAM también desde hace un par de años nada más dos años y medio se creó una nueva coordinación a nivel de toda la universidad de género que dirige la doctora Tamara Martínez y la UNAM en respuesta a las protestas y las exigencias de la comunidad de las mujeres de las estudiantes administrativas y también profesoras está avanzando desde hace años ya existían protocolos pero ya se está generando una red institucional ya sabes la UNAM tiene 360 mil alumnos es una institución muy grande Guadalajara también es grande entonces ha sido un reto pero se empieza a generar esta concientización cursos transversales de formación y de sensibilización con todos los sectores de la universidad el tema más delicado siempre ha sido el de la los procesos administrativos de sanción en su caso la judicialización porque hay pues muchas resistencias de repente dentro de la vocación universitaria dentro de la vieja guardia también de los académicos hay que reconocerlo y por otro lado también son abusos y delitos difíciles a veces de acreditar frente a las autoridades entonces se genera una impunidad muchas veces ¿cómo atender este tema de la impunidad sin violar pues tampoco los derechos laborales y los derechos humanos de los acusados? pues mire en 2011 como resultado de este gran proyecto nosotros propusimos una norma contra el acoso y el hostigamiento y el respeto a la diversidad y tenía que ver básicamente con tres cosas la primera es una sanción administrativa y una pedida de disculpas en donde se le dijera al profesor o a la profesora en este caso o al estudiante o a la estudiante a ver eso no lo puedes hacer este es un espacio de formación porque yo digo la universidad es solamente el crisol de la sociedad o sea todo lo que aprendimos por la universidad solo es eso un reflejo de lo que está de cómo nos han educado hay errores hay personas que pues sí cometen faltas agresiones incluso sin necesariamente haber procesado darse cuenta de cosas que trata entonces el primer paso es esto como pedagógico pues obligar a pedir disculpas de reconocer que están reproduciendo un sistema esa era la primera la segunda era un proceso realmente administrativo sancionar los estímulos económicos sancionar de alguna manera esta este ingreso que se da por ser un buen profesor o una buena profesora que eso no lo tenemos en automático sino tiene que ser una competencia entonces ah maestro usted está haciendo estas prácticas nocivas al interior de la universidad no puede competir este año por los estímulos por los estímulos económicos y el tercero pues ya era una sanción este de su plaza o sea decir a ver lo vamos a retirar y vamos a investigar y también proponíamos que bueno ahora yo espero que ya lo estén haciendo con mayor rigor porque no se llevó a cabo una una instancia de denuncia porque las estudiantes también necesitan acompañamiento de esa denuncia no nomás denunciar y decir ah bueno pues ahí quédate a ver cómo te va sino también un proceso de acompañamiento entonces proponíamos módulos de atención a la violencia de género en donde hubiera por supuesto la asesoría legal y la asesoría psicológica porque también no todas quieren denunciar y están en su derecho pero si lo quieren hacer pues que tengan un acompañamiento legal entonces esa era la idea de este gran proyecto de revisar al interior de la universidad y como verás pues esa es mi parte digamos académica ¿es aplicado? ¿hoy cómo estamos en la universidad de Guadalajara? ¿ya estamos del otro lado? ¿es un ejemplo a nivel nacional o apenas están empezando a aplicar todas esas ideas y protocolos? no apenas se está empezando a aplicar porque cuando yo lo propuse que era 2011 todavía era ay qué locas están las feministas y a las feministas además nos siguen tratando como ay están bien locas incluso te quiero decir que el día que yo lo propuse en el consejo de centro universitario un abogado de la división de derecho dijo no eso es ilegal porque entonces los abogados vamos a tener que litigar contra nuestra institución o sea hay mucha resistencia ya después de un buen tiempo y que la realidad les mostró que si había acoso y violencia en el ámbito universitario se han creado dos instancias que yo todavía veo con muchas falencias un defensor de los derechos universitarios que hasta ahorita no ha resuelto ningún caso entiendo yo y una unidad de género que todavía no aplican un protocolo que aparentemente se puso a discusión este protocolo con algunas personas yo no fui llamada por supuesto pero me parece que si se avanza en eso pues vamos a tener una universidad que sí sea una instancia formativa ¿no? Bueno grandes pendientes entonces se tienen que llevar estas teorías y esas ideas a la práctica porque sí una universidad sobre todo una universidad pública tendría que ser un espacio seguro un modelo de una convivencia democrática aunque probablemente cada vez trae sus sus vicios sus problemas de sus familias sus comunidades justamente lo que se trata de una convivencia es ir generando otro espacio otro ejemplo de convivir ¿no? Pues vamos llegando al final de esta hermosa entrevista diálogo estimada Candelaria ¿qué este cuáles deberían ser los grandes temas para ahora mirando hacia 2024 vamos a entrar en grandes campañas no sé cómo esté el calendario electoral en Jalisco pero a nivel nacional van a haber campañas presidenciales ¿tú crees que el feminismo y las políticas de igualdad de género deberían estar en el centro de esa campaña y cuáles podrían ser algunas propuestas concretas que tú podrías poner a la mesa? Bueno yo sí creo que se va a discutir mucho más este tema públicamente yo creo que ya hay como una gran opinión pública de poner sobre la mesa los temas de igualdad y también los temas de privilegios masculinos ¿verdad? entonces yo espero que este 2024 sí no se diga chiquillos y chiquillas sino propuestas concretas ¿no? porque el chiquillos y chiquillas nos lo copiaron a las feministas pero nomás lo quedaron nomás quedaron entre yo digo de chiquillos a chiquillas pasamos a las lavadoras de dos patas que fue el último discurso de Fox muy lamentable ¿no? entonces bueno yo espero que sí se discuta mucho más que sí se ponga sobre la mesa una política de igualdad y yo apunto por lo menos a dos cosas que me parecen importantes la legitimación de las denuncias feministas de las demandas feministas la legitimación y yo digo atendamos las causas y los causes démonos causas legales y legitimemos nuestra causa y el tema de la presencia de las mujeres en las elecciones de 2024 no va a haber de otra ya lo hicimos ley y yo espero que eso sea un parteaguas también para que este país cambie cognitivamente y transforme nuestras causas y nos demos los causes necesarios si esto de la paridad es muy importante la forma constitucional y este electoral en la materia todavía hay una disputa que estos días se resuelve con respecto por ejemplo a Oaxaca el candidato de gobernador que ocurre por ejemplo con los cuerpos que no son colegiados que una sola persona también se debe obligar que la mitad de los estados sean gobernados por mujeres o la mitad de los candidatos a los partidos son debates de frontera que en este momento se están discutiendo pues te agradezco muchísimo estimada Candelaria espero que nos visitas pronto aquí en Chilangolandia y te deseamos todo lo mejor tenemos un minuto más para un último mensaje si quieres compartir con esta comunidad universitaria claro bueno que el tema de la igualdad de género no es un tema menor que no somos minorías y que tenemos derecho como decía la señora piedra a la mitad del cielo no más que hay que conquistarlo porque nunca nos la han puesto fácil excelente para cerrar con broche de oro con esta metáfora tan bella les mando un fuerte abrazo a nuestro querido público a ti también Candelaria muchas gracias John y nos vemos de nuevo en ocho días aquí en Diados por Democracia entre una y y y y y